Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal, bienvenidos a otro vídeo de posiciones, fichajes y toda la actualidad del mundo del fútbol Perdonad, he estado fuera un fin de semana y no he oído traer nada para el canal básicamente Pero chicos, aquí estamos, venimos a comernos el fucking mundo Así que suscríbete para no perderte nada y recordad que bueno, si queréis que os salude en los siguientes vídeos Seguidme en mi Instagram que lo tenéis abajo en la descripción Dicho esto, empezamos chicos con la noticia del PSG Que ya está empezando con su lista de Navidad, digamos así Ya la tiene preparada para este mercado de verano que será sin ir Que empieza duro yendo con Pizzini, básicamente jugador ya sabéis del Valencia El cual lateral ha hecho muy buena temporada Pues ya os digo está en uno de los objetivos para pues básicamente el PSG Para mejorar su banda derecha, sobre todo si finalmente Dani Alves no lo renuevan y todo esto Pues bueno, veremos lo que pasará, veremos que sucederá con Pizzini Pero ya os digo que su llegada podría provocar el adiós de Dani Alves Y hablando de un jugador el cual no está la verdad que encajando nada esta temporada Está teniendo bastantes problemas Incluso el otro día le expulsaron contra el FC Barcelona Sí, estamos hablando de Diego Costa El cual chicos podría estar en venta Es uno de los jugadores que tras volver del Chelsea No ha acabado de encajar, no ha acabado de ser el mismo Diego Costa Que en su día pues básicamente se fue primero al Chelsea y regresó Cuando regresó ya no era el mismo Cuestión Que esto ha provocado de que el Atlético se esté planteando volverlo a vender Pero ya os digo que esta vez no van a sacar ni de broma lo que les costó recuperarlo Pero bueno, aquí el Atlético ya se verá y decidirá qué hacer Pero seguimos con la noticia chicos de Pogba y el Madrid Siguen hablando, especulando después de este fin de semana tan largo Que me he tomado unas vacaciones Pues chicos siguen hablando sobre el posible fichaje de Pogba por el Madrid La verdad que bueno Bueno, esto es una especulación continua Es un sí, no, sí, no, sí, no, sí, no Hasta que al final suceda algo O alguien diga algo O finalmente pues ya os digo el jugador en sí diga Ey, que me quiero ir, que me quiero ir Y eso cuando suceda ya os digo que va a provocar la salida de Pogba del United El United en sí ya sabéis que en su día puso precio Dijo 120, no, 180 millones de euros Que el Madrid si los quiere Pues deberá afrontar el pago Bueno, veremos, veremos lo que sucederá todo aquí en el canal Y nos vemos con la noticia chicos de Coutinho El cual ya sabéis que equipos como el Liverpool y el United En teoría lo quieren Quieren o al menos recuperarlo o traerlo de nuevo para la Premier Pero chicos, Coutinho habló después del partido entre el Atlético de Madrid Sobre su futuro y demás Sobre todo a una televisión inglesa Y básicamente dijo que no Que no tiene pensado ahora mismo volver a Inglaterra Y es lógico, es normal Está con Messi, está con Suárez, con sus amigos ¿Qué quieres? ¿Qué se va a mover? Pero si no rindes, Coutinho, vete a tomar por culo Que es lo que va a pasar actualmente Que se tiene que ir del Barça Él quiera o no El Barça tiene que abrirle la puerta y decirle Tío, muchas gracias por lo que has hecho Que ha sido casi nada Que sí, la primera temporada no lo hizo nada mal Pero chicos, ya te han calado Ya saben cómo defenderte Fuera Es así El Barça lo que tiene que hacer ahora es venderlo Recuperar el máximo dinero que pueda Y traer otros jugadores Es simple y fácil Espero que os haya gustado un montón el vídeo chicos Dadle like Estamos de vuelta Tranquilos Más vídeos diarios Ya veréis Así que suscríbete para no perderte nada Dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Dadle like Suscríbete Actívate la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo chicos Adiós